Es hora del torneo, y primero tenemos al hombre araña versus el hombre araña viejo. Tenemos un elenco completo aquí lleno de hombres arañas, y vamos a ver quién va a ganar la batalla. ¡Oh, wow, 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 wow! Cuando dije el hombre araña viejo me equivoqué, quise decir el hombre araña naranja. Justo aquí van a pelear. ¡Oh, el hombre araña naranja va por el primer golpe! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! Esto no es bueno. ¿Qué está pasando? ¡Ah, qué diablos! ¡Aquí vamos, aquí vamos! ¡Ya comienza la batalla! No sabía que iba a tener lugar en el mapa de GTA V. ¿Qué está? ¡Oh, Dios mío! Ah, bien. Esto se está poniendo bueno. ¡Oh, voltereta! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! Pensé que había muerto. ¡Oh, ese sujeto no se ve nada bien! ¡Oh, sí! Todavía está peleando. ¿Qué está? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! El hombre araña naranja ganó. El hombre araña naranja se llevó la victoria. El siguiente es el hombre araña gordo contra el hombre araña bebé. Vale, el hombre araña gordo no se ve en forma. ¡Oh, Dios! No sé si vas a ser capaz de ganar esto, mi querido Peter Parker. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Ah! 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 ¿Qué está haciendo? ¡Oh! 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 Bueno, el hombre araña gordo perdió. Esto ni siquiera fue a una batalla. ¿Qué diablos? El hombre araña musculoso contra el hombre araña viajero del tiempo. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Jesús! ¡Cuidado, hombre! Vale, eso probablemente sea un error. ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Haz algo! ¡Santa madre! ¡Oh, Dios! ¡Ya comienza la pelea! Ah, bueno, el hombre araña musculoso acaba de darle una bofetada. ¡Aquí va! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es lo que está...? ¡Oh! ¡Lo está golpeando! ¡Vamos, coge una piedra! ¡Salgo! ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡Esa roca está... ¡Oh! ¡Está muy alto! ¡Gracias a Dios la roca sigue cayendo! ¡Oh! ¡Oh, Jesús! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Sí, aquí vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! ¡Oh! ¡Estoy en medio! Espera, ¿quién me puso ahí? ¿Sabes qué? Realmente no quiero estar en medio de esto. ¿Ustedes...? ¡Oh, Dios mío! Supongo que esto es un pequeño problema aquí. ¡Oh! ¡Ganó él! ¡Oh! ¡Su cabeza fue decapitada! ¡Ah! ¡Oh! El hombre araña musculoso ganó ese encuentro. ¡Puerco araña contra el hombre araña zombie! ¡Oh! ¡Puerco araña y hombre araña zombie! Pensé que iba a ser... ¡¿Qué demonios?! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí está el zombie! Pensé que estaría más zombificado, ya sabes, mordidas y... ¿A dónde se fue puerco araña? ¿A dónde se fue ese cerdo? ¿Qué está pasando aquí? ¡Él no sabe lo que está haciendo! ¡Es un zombie idiota! Probablemente no debería... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! Probablemente no sea bueno para mí. ¡Puerco araña acaba de pasearlo! ¡Vamos! ¡Haz algo bueno! ¡Oh! ¡Nasí quiere que el zombie gane! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡En una caja fuerte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, puerco araña! ¡Tú tienes que ganar! ¡Bien! 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 ¡Oh! 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 ¡Pensé que se había ido! ¡No! ¡No hay manera! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, Dios! ¡Me puso en una caja fuerte! ¡No! 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 ¡Puerco araña perdió! ¡El hombre araña zombie ganó! ¡Hombre araña Venom contra hombre araña Noir! ¡Oh! ¡El hombre araña Noir parece estar listo para la acción, chicos! ¿Por quién votarán en esta batalla? ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Aquí está el hombre araña Venom! ¡Mi Noir solo lo está mirando! ¡Oh! ¡Por favor! ¡No me protegiste! ¡Me están volviendo a golpear! ¡Ok! ¡El hombre araña Noir pierde! ¡Claramente está asustado! ¡Oh! ¡Está huyendo! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Y hombre araña Venom ganó! ¡Esto se está poniendo interesante en GTA V! ¡Noir estaba asustado! ¡Se quedó allí perplejo! ¡Ah! ¡No sé qué hacer! ¡Y huyó de la pelea! ¡Oh! ¡Él se ve más que preparado! ¡Oh! ¡Míralo! ¡El hombre araña tiburón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nena! ¡Ah! ¡Se fue! ¡Oh, Dios! ¡Allí está! ¡Espera un segundo! ¡Allí va! ¡Se ha ido! ¡Oh, no! ¡Simplemente se está yendo! ¡Se va a pelear con la abuela araña! ¡¿Qué acaba de... ¿Qué acaba de pasar? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Es la abuela araña! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué va a pasar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Solo están de pie! ¡Oh! ¡Dios! ¡No sé por quién están votando! ¡Pero mi voto es para... ¡No sé! ¡Él acaba de patear el trasero de la abuela! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Creo que abuela... Tienes que estar bromeando! ¡Abuela! ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Él está muerto! ¡La abuela araña ganó! ¡Y ahora hombre araña monstruo contra hombre araña Sonic! ¡Ah! ¡Tengo a este hombre araña monstruo justo a mi lado! ¡Ja! ¡Espero que no intenten comerme! ¡Estoy huyendo de esta cosa! ¡Podría tratar de comerme! ¡No tengo idea de dónde está su oponente! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡No sé si escucharon eso! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Lucha contra él! ¡Por favor, por favor! ¡Lucha contra él! ¿Por qué pelea conmigo? ¡Oh, por Dios! ¡Hombre araña monstruo! ¡Eres un idiota! ¡Esto no es bueno! ¡No es bueno en absoluto! ¡Nos está golpeando al mismo tiempo! ¡No somos colegas! ¡Lo juro! ¡Ah! ¡Sí! ¡Esto no es bueno! ¡Esta cosa me golpeó a mí! ¡Al hombre araña monstruo todo el camino hasta la playa! ¿Hombre araña Sonic ganó? ¿Asesino contra el viejo hombre araña? ¡Oh! ¡El hombre araña asesino se ve increíble! ¡No creo que nada pueda vencerle! ¡Oh, genial! ¿A dónde va? ¡La araña asesina partió! ¡Oh, por supuesto! ¡Va directo a pelear contra el hombre araña viejo! ¡Aquí vamos, chicos! ¡Está luchando justo aquí abajo! ¡No, no, no, no! ¡El hombre araña original está haciendo un buen trabajo! ¿Quién ganará? ¿Qué demon...? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que...? ¿Alguien me puede explicar qué es lo que está pasando? ¡Santo cielo! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Espera? ¿Dónde va? ¡Ah! Está bien, no subestimes al viejo hombre araña. Vamos a pasar a la siguiente ronda. De la primera ronda a la siguiente ronda, si eso tiene algún sentido. La primera pelea de esta ronda es el hombre araña naranja contra el hombre araña bebé. El hombre araña bebé es fuerte. El hombre araña naranja está de vuelta aquí y se ve un poco extraterrestre. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Espera! ¿Por qué yo? ¡Oh, no quiero ser parte de esto! ¡No empieces conmigo! ¡El bebé trata de golpearme! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso no se sintió bien! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Oh, no! ¿Por qué está peleando conmigo? Vale, esto no tiene sentido. Tenemos un problema. El bebé está golpeándome y este hombre araña naranja solo está mirando. ¡Ni siquiera quiere pelear con él! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡El hombre araña naranja está corriendo! ¿Qué está haciendo? ¿Se está yendo? Diremos que perdió la batalla. ¡Espera un segundo! ¿El hombre araña naranja derrotó al bebé? ¿Qué? Ni siquiera terminamos de ver la batalla, pero el hombre araña naranja sigue adelante y ahora viene la pelea del hombre araña musculoso contra el hombre araña zombie. ¡Él está de vuelta, chicos! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Pelea tú! ¡Ah! ¡Hay una batalla justo aquí! ¡Ah! Tuvimos un montón de situaciones para que pelearan y lo están haciendo. Y allí está el musculoso. ¡Oh, oh, oh! ¡Ok, ok! ¡Ahí lo tienes! ¡Oh, ¿qué? ¡Oh! ¡Qué te... ¡Oh! ¡Ellos están realmente peleando! El hombre araña zombie es en realidad mucho mejor de lo que pensaba. No está usando toda su fuerza en esta pelea. ¡No! ¡Qué diablos! ¡Ese soy yo! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Alto! ¡Detente! Bueno, el hombre araña musculoso perdió. No puedo creer que el hombre araña zombie siga adelante. Hombre araña Venom contra la abuelita araña. Ella es súper poderosa. Bueno, bueno, mira quién apareció en la fiesta. destruido. Oh dios, oh dios, oh dios. Cómete a esa estúpida cara. Cómete la cara de la... Eso no está bien. Eso no es... Bueno, sí, ella se ha ido. Eso es horrible. No esperaba que el Hombre Araña Venom siguiera adelante. El Hombre Araña Sonic contra el Hombre Araña Viejo. Mira quiénes somos. Mira quién podemos ver pelear. El Hombre Araña Sonic está a punto de pelear con el viejo Hombre Araña. Ahora él es el poderoso. Ni siquiera sé dónde está. Oh sí, golpéalo. Eso es todo lo que tomó. Lo clavó en el suelo. No, 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 no. Esto no es bueno. Lo está destruyendo. Podrá regresar. Golpéalo. Un buen golpe. Ya está. Eso fue todo. No quiere pelear. Está asustado. Sácale su corazón. Oh, 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 oh. Santo cielo, miren, perdió. Eso significa que el viejo Hombre Araña pasa a la siguiente ronda. Tenemos a los cuatro finalistas. Hombre Araña Naranja, Hombre Araña Zombie, Hombre Araña Venom y Hombre Araña Viejo. Y el primer combate es el Hombre Araña Naranja contra el Hombre Araña Zombie. Oh, oh. Él solo está aquí esperando, supongo que por su enemigo. Ha habido rumores de que el Hombre Araña Zombie es capaz de matar a la gente con un golpe. Y eso es muy aterrador. Oh, el Hombre Araña Naranja se está moviendo. No sé por qué se está... Oh, Dios. Jesús. Vale, las cosas se ven un poco peligrosas ahora mismo. ¿Qué es? Oh, en medio del aire. El Hombre Araña Zombie está en llamas. Oh, Santa Madre. Oh, qué de... Oh, 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 oh. Vale, está en llamas. ¿Qué diablos está pasando? Esta es una gran pista. Está electrificado y en llamas. Oh, Dios. Oh, oh, Dios mío. Es resistente al fuego. El Hombre Araña Zombie murió mientras peleaban en llamas. Wow. El Hombre Araña Naranja sigue a la siguiente ronda. Ahora, el Hombre Araña Venom contra el Hombre Araña Viejo. Oh, mira al Hombre Araña Viejo corriendo. No creo que el Hombre Araña Viejo sea capaz de vencer al Hombre Araña Venom. Oh, y miren quién está aquí. Oh, Dios. Ya le dio un puñetazo. Oh, oh, Dios. ¿Qué diablos? ¿Por qué está así? ¿A dónde se fue? Oh, oh. ¿A dónde va? Oh, 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 oh. Le devolvió el golpe. Esta podría ser una buena batalla, chicos. Oh, lo venció. Está sangrando. Está sangrando muchísimo. No, oh, está contraatacando. Ni siquiera está peleando. ¿Qué diablos está pasando? Ah, está colgando como si estuviera muerto. Está muerto. ¿En serio? Esa fue una pelea rápida. El Hombre Araña Venom contra el Hombre Araña Naranja para el título del más fuerte de todos los tiempos. La batalla ya empezó. Oh, oh, Dios. El Hombre Araña Naranja es rápido, poderoso, se parece un poco a un alien. Oh, diablos. El Hombre Araña Venom no puede... Oh, Dios. ¿Otra vez? Definitivamente no ganará esta. Oh, Dios. El Hombre Araña Venom tendrá... Oh, simplemente volverá a su táctica y se comerá la cabeza. ¿Quién ganó? No veo al Hombre Araña Naranja. Claramente ganó el Hombre Araña Venom. Definitivamente el Hombre Araña más fuerte. Destruyó a todos. No tuvo competencia. El ganador es... ¡Hombre Araña Venom!